Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con una pequeña idea. Todos los bancos del IBEX los hemos analizado, de hecho es el último vídeo del canal, y quería dejar aislada esta idea, dado que puede ser interesante. Nos vamos a Caixa, que hasta la semana pasada no teníamos la ruptura de resistencia creada, ahora ya sí, ya hemos roto, y la idea es sencilla. Una vez ropa resistencia, tenemos un suelo pendiente de proyectar, objetivo 4.45. Ahora aquí, una vez que ya hemos visto, sin adivinar, que ya ha roto la resistencia, que ya es evidente, ya está rota, vamos a ver si hay una especie de rechazo. Si se va en línea recta, la idea no va a funcionar, sin duda, porque ahora el punto de entrada está un poquito mal. con respecto al suelo, la idea sería ver si hay un pullback, throwback, a la zona del 3.90, y pensar en ir a buscar el recorrido al alto. Todo lo que sea una caída, no tiene por qué caer, pero tendríamos que estar preparados, todo lo que sea una caída y una entrada ya por esta zona, zona 3.9, 3.75, empieza a ser una zona interesante, el objetivo, ir a buscar cuanto menos el 4.45. Está bastante bien para pensar en movimiento al alza, y es una, como tenemos esta estructurada, las demás, pues como BBVA, que está también fuerte, pero no tenemos estructura. Y luego otra, a lo mejor en corrección en media, pues tampoco podría estar mal Santander, que ya está rompiendo máximos también, aquí lo que pasa, que estamos en zona máximos, también tenemos un suelo, lo que pasa que aquí estaríamos en la misma, que Caixa en su momento, que no ha roto resistencia, sería entrar en resistencia, aunque tenemos un suelo, es probable que sigamos al alza y estructuración mayor, 4.12, pero por no entrar en resistencia, por aquí lo mismo, a ver si hay un throwback desde arriba a la zona actual, 3.75, y pensar en movimiento al alza, porque están estructuradas. Entonces, esto es lo que hay, me parece, la idea más sencilla de seguir ahora en banca, una idea cortoplacista, es la de Caixa, que tenemos el suelito pendiente, y solo sería, solo, a ver si hay corrección, y vemos esa corrección, y rechazo, y pensar en comprar algo que parece que está funcionando bien, y poco más, el vídeo era esto, comentar esta acción de forma aislada, pues para darle la importancia que tiene, porque estamos aún sin ver giro en el sector, y porque está estructurado. Si no pierde la media de forma evidente, Caixa para comprar, y si hay corrección, antes de llegar al 4.45, bienvenida sea, porque es una oportunidad para entrar largo, y llevarnos ese, el recorrido que tenemos aún pendiente por doble suelito. Así queda el vídeo, así quedan los niveles, un saludo.